Marisol Marisol, Marisol, nos vamos a casar Marisol, Marisol, no te voy a dejar Marisol, Marisol, te quiero de verdad Marisol, Marisol, no te voy a olvidar Yo tengo una novia que se llama Marisol La quiero mucho y nos vamos a casar Yo tengo una novia que se llama Marisol La quiero mucho y nos vamos a casar La llevo al cine, la llevo a Montalbán La quiero mucho y nos vamos a casar La llevo al cine, la llevo a Montalbán La quiero mucho y nos vamos a casar Marisol, Marisol, nos vamos a casar Marisol, Marisol, no te voy a dejar Marisol, Marisol, te quiero de verdad Marisol, Marisol, no te voy a olvidar Saludamos a la familia Hernández Aquí en la Tuna Seca, en Chutla, Oaxaca ¡Oyendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!